El día de hoy vamos a hacer una salsa de arándanos rojos, vas a ver que cosa tan rica y al igual que siempre fácil de preparar. Perfecto para acompañar tu pago para la cena de navidad o con unas chuletas de puerco o con lo que tú quieras, increíble. Mi nombre es André y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina, donde quiero compartir contigo recetas fáciles, sabores nuevos, pero lo más importante para compartirlo con toda la familia. Para esta receta vamos a utilizar dos naranjas, una de ellas vamos a necesitar la ralladura. Que no se te vaya a ir parte de lo blanco porque si no acuérdate que eso es muy amargo. Ya que tenemos la ralladura ahora la vamos a reservar. Vamos a necesitar media taza de agua y ahí donde está el agua vamos a añadir también el jugo de las dos naranjas. Ya que tenemos todo el jugo de las dos naranjas junto con el agua, lo reservamos. En una olla mediana vamos a poner 12 onzas, que es una bolsita de arándanos frescos o el equivalente a 3 tazas. Lógico ya los tengo previamente lavados y desinfectados. Vamos a añadir la media taza de agua junto con el jugo de las dos naranjas. Una taza de azúcar. Los arándanos, acuérdate que son un poquito ácidos, entonces por eso le ponemos azúcar. Le ponemos la ralladura de la naranja y lo incorporamos. Y le añadimos dos rajitas de canela. Esto lo tenemos a temperatura medio-alto. Y vamos a dejar a que empiece a hervir. Como te puedes dar cuenta son ingredientes frescos, económicos y fáciles de conseguir. Ya que empiece a hervir las vamos a dejar a que se sigan cociendo por aproximadamente unos 10-15 minutos. En este momento podemos bajar un poquito la temperatura. Esta salsa de veras es riquísima y aquí en Estados Unidos es un clásico. Para servirlo junto con tu pavo te queda riquísimo. Pero por lo menos a Rechari a mí nos gusta mucho con chuletas de puerco. Otra cosa que me gusta de esta salsa es que la puedes preparar con varios días de anticipación. La metes al refrigerador y cuando la vayas a servir, si está un poquito espesa, nada más añádele un poquito más de agua o un poquito más de jugo de naranja. Ve que rico, ve que color tan bonito. En este momento ya podemos sacar las rejitas de canela. Y esta es la consistencia que a mí me gusta. Igual se te puede hacer como que está un poquito líquida, pero lo que pasa es que cuando enfríe va a espesar un poquito más todavía. Si no has probado o no has hecho esta salsa de arándanos, de veras hazla, es riquísima. De veras quedó riquísima. Imagínate acompañar así con unas chuletas de puerco o con un pavo te va a quedar increíble. A ti que te gusta hornear tanto como a mí te estoy dejando este grupo de videos de mis galletas favoritas. Y si no te has suscrito te pido lo hagas y no se te olvide darle click en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias.